por aquí dicen se freeza el vídeo creo que a la hora de que lo ven es que se está podemos con youtube pero el vídeo está normal no estamos haciendo nada diferente dice si lo que tenía que era ir a la casa para que se abrieran las misiones aquí está que juro porque yo prefiero oír música no estar oyendo los gritos ahí está los señores tiene una musiquita así que vamos a hablar sin parar está viendo música y está tomándose un traguito fumando la pipa y ahí está qué pasó oh ya se está encontrando que regresó por la bebida que le prometió le está diciendo me vas a robar otra vez lesionó quiere trabajar con él franklin la cosa de este que como lo conoce quiere ver si le puede trabajar pero le está diciendo que está retirado no quiere michael está retirado definitivamente está retirado ah que es así que ahí está señores esto son cinemáticas que muy probablemente pueda que nos den un castigo por subir pero nosotros estamos arriesgándonos esperemos que no bueno, son unas cervezas ok, vayamos en el auto de Amanda se robaron el bote vaya vaya vámonos así que vámonos señores, supuestamente robaron el bote, vamos a ver que hacemos insiste, este juego dan ganas de jugarlo sí, yo no puedo, tengo nada de su... ay! aquí hay un comentario chistoso, dice, like si también piensas que esto es mejor que los ptufo dotis No, no, no es de compadre Que aquí vamos a ver Esto es una nueva modalidad que estamos hablando con el castillo Está leyendo sus comentarios de videos anteriores Así que aprovechen a ver sus comentarios Para que le estén leyendo sus comentarios Buenas, Dani Espinosa Un saludo para la Dani Espinosa que ha estado escribiendo Y hasta por Twitter Ha estado diciendo, hey, tengan cuidado Y sí, estamos tomando el riesgo Realmente nosotros estamos conscientes Pero se los había dicho desde antes yo De los Naughty Gamer se los había dicho que yo iba a ser Ni modo Pero gracias a él de todas maneras Que siempre está pendiente Ahí va el bote, ahí va el bote, mira Sí, pues sí, ya con más calma Ahorita porque hemos estado subiendo un montón Es que yo creo que no tengo que ir tan rápido Pero el problema es que Franklin no me deja ver ¿Ves cómo se tiran los carros? ¿Ves cómo se tiran los carros? No puedo hacer esto de aquí ¿Y qué? Me hacen los carros de aquí ¿Ves cómo se tiran los carros? ¡Va el bote! ¡Va el bote! ¡Ey! ¡Va el bote! En el bote. ¡Va el bote. ¡Va el bote! ¡Va el bote! En el bote. ¡Va el bote. ¡Va el bote! ¿Pero para qué te vas a arriesgar? Seila lleva fácil Tienes que meterle presionado Ya No 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 me dejo cambiarme Vea Dispensión es cero para pasar las cámaras sin menos gráficas Venga Oh Pero puedes evitar las imágenes así Mira, mucho mejor todavía ¿Cómo, cómo? Puedes evitar las imágenes cinematográficas Que ahí te dejaba ponerlo en cinematográfica Para ver lo que va haciendo él Oh, tengo que disparar Puedes evitar Que perseguí el yate Ok, vamos, vamos Tengo que llegar a acabar ahí ¡No! Nada, es que este carro es bien lento también, ahí va el hijo colgando y lo tengo que poner ahí Tírate ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hice mal? No salvó a todos, tenías que salvar al otro también No me bajes así que desde el principio Puta, qué rápido después del tiempo, ya llevas 40 minutos grabando Ni modo Ahí vamos Mira este camión, men Pinche camión de pedazo, men Es difícil la verdad, le puedo decir, yo soy idiota, pero... Nooo... Nooo... Si This is it! This is it! Sueltate! Tirate pues! No! 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 Allá voy! Tengo que seguir el bote todavía... ¡METETE MEN! Oh my god... No estamos cocinando mierda en esto! ¡Vamos! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Ahhh! ¡Mi bote! ¡Hey! ¡Es solo una cosa! Al menos todavía tienes un hijo! ¡Hey! ¡Es una copa de la cocina! ¡Si buscamos ahí! ¡Para que podamos tener el coche! ¡Vamos! Vea los Santos Custos! Dice... ¡Vámonos! Santos Custos... Allá vamos, por lo menos salvamos a Lee Ho Yee... A Franklin... ¡Por favor! ¡Para que deje de hacer eso! Escucha... ¡Estoy maldito! ¡No voy a mentir! ¡Esto fue... un maldito juicio! Pero... ¡Papá! 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 ¡No! ¡Papá! 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 ¡�號a*** ¡Papá! 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 ¡Olegitado! ¡MeО! ¡Only lo que puedo ver! ¡Por el que puedo verlo! ¡ahuí ¿ 어쨌든! Esperas exactamente! ¡Suscríbete al swallow! ¡Papá! ¡Papá! Hiro bien. ¡Se soporta enagiando! ¡Vamos a sernilleplastro para舊, ch Krank travelled! ¡Papá! Ok, ya vamos para allá. Y sí. Y lo mejor va a ser editar estos videos porque ustedes vayan viendo solo las misiones para que no se vayan a hacer muy largos. Así que bueno, esta parte sí la tienen que ver por supuesto porque es parte de la historia de lo que vamos haciendo. Y aquí vamos a algo lejito en eso donde íbamos. Creo que vamos a ir atrás de ese bote a ratillo. No creo que vaya a dejar que se lo roben así. Ya vamos. Sí. Ya saben señores. Comentarios que vamos a estar leyéndolos casi siempre en los videos. Un helicóptero por allá. La verdad es que el juego se ve muy bueno señores. Y este carro ya no quiere dar más. Ahí estamos. Este morrío. Bienvenido a los Santos Customs. Aquí es donde vamos a estar arreglando los carros. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahí está. ¿Cómo le vamos a poner más? ¿Vale? Salió como nuevecito el cabrón. Ok, ve a casa de Michael. ¡Vámonos! Vamos a casa de Michael. Hay que descargar esta aplicación. Era de iFruit. Puedes transferir los vehículos desde la aplicación. ¡Pinche Taxi, man! ¡Pinche Taxi, man! Ahí es donde va a empezar... Real... ¡Uy, uy, uy! Bueno, tal vez que estuvimos bien juntos, ¿sabes? Tal vez que pudiéramos hacer cosas. No pudiéramos hacer separado. Si se mantiene a la casa, eso es genial de mí. Sí, bueno, veremos. Mira, estoy desculpado que mi papá se pierde tu trabajo. Es difícil ahí. Ah, quiero decir... Estoy desafiadormente en el momento. Uh-huh. Estás bien, hermano. ¡Gracias! Eso es raro. No estoy tirando como tal. No obtengo un trabajo. Ahí vamos. Estas llevan una gran plática, por lo menos estas aquí. No obtengo un trabajo. Nunca he tenido un trabajo. Se siente como trabajo difícil. ¿Verdad? Los días han desaparecido. No. No, no desde la primera copa. Ahí estamos. Y aquí andamos en la ciudad... De los riquillos. Vinewood. Aquí vamos a pagar por las opciones de Machinibund. Mira. Ahí estamos. Ahí arriba, ahí ve él. Arriba de la iglesia. Oh my God, lo acabo de arreglar. Sorry. A ver. No, no, no a ver. Claro. Ahí me ha gustado. Y aquí vamos a llegar. Ya. Dijo que regresara a la casa de Michael. Aquí vamos. Ahí está, conclimo la misión. Superada, presa rápida, 0-1-5, rasguñas, completado. Vamos a parar aquí señores, ya saben que vamos a estar siguiendo, poniendo sus comentarios para que ustedes podamos leerlo nosotros, perdón aquí. Gracias de dejando su like y con eso me despido, bye.